Esta mañana he venido a repasar y a poder abordar con los empresarios de la Cámara de Comercio, con el Pleno de la Cámara de Comercio de Cartagena, los diferentes asuntos en los que estamos trabajando durante estos últimos años y también los planes de futuro que tenemos para la ciudad. Por supuesto, vamos a repasar proyectos tan importantes como son la llegada a la alta velocidad a Cartagena, que tiene que llegar lo antes posible y tal y como han manifestado los empresarios, pues tiene que ser como aprobamos en el Consejo de Administración, por el trazado actual y desbloqueando esa integración necesaria para que la alta velocidad llegue a Cartagena y también se modernicen nuestras cercanías. Quiero repasar también con ellos las inversiones que estamos realizando actualmente en la ciudad, que vienen de financiación propia, financiación municipal, pero también otra financiación externa que hemos obtenido, movilizando 50 millones de euros actualmente en inversión pública que se está realizando en el municipio, además de las medidas de bajada de impuestos, de eliminación de tasas, de bonificación, de todo lo que gestionamos desde el Ayuntamiento, porque hay otros que nos gustaría que también se redujeran, pero no depende directamente del Ayuntamiento. Las medidas que hemos adoptado también de congelación del IPC para que las tasas, los precios públicos, siempre sean a beneficio de los cartageneros y que promuevan también, incentiven también la creación de empleo y la actividad económica que necesita nuestra ciudad después de las diferentes crisis internacionales y las consecuencias de la pandemia. Y también hoy quiero abordar dos proyectos que considero fundamentales, imprescindibles para el futuro de la ciudad. Uno de ellos es el hidrógeno verde y el segundo es el impulso de la industria de defensa, que es imprescindible en nuestro país. Hemos adquirido ya compromisos internacionales con la OTAN para seguir aumentando la inversión y defensa y el epicentro tiene que ser en Cartagena, donde tenemos la tecnología necesaria, el empleo de calidad que se puede generar, la formación también que se puede dar en nuestra Universidad Politécnica y también en los centros de formación profesional, en la formación dual, además del Valle de Escombreras, que está actualmente realizando esa transformación de la industria, tal y como la conocemos ahora mismo, a la industria del hidrógeno verde. Ayer mismo conocíamos que el Parlamento Europeo ha aprobado que dentro de algo más de una década ya no se van a realizar más motores con combustibles como los conocemos ahora mismo, sino con combustibles de hidrógeno verde. Y aquí podemos abordar toda la producción necesaria del hidrógeno verde. Además vamos a ser la cabecera de Europa en materia de hidrógeno verde. Tenemos ya aprobado un proyecto, como saben, con financiación europea para la empresa Repsol, para Enagás, para abordar también esta producción y distribución del hidrógeno verde. Y creo que son proyectos en los que tenemos que ir de la mano necesariamente de todos los empresarios que conforman la Cámara de Comercio, COEC y, en definitiva, de quienes generan empleo y generan oportunidades en nuestra ciudad. Muy buenos días. Lo primero es agradecer a la alcaldesa de Cartagena, a Noelia Arroyo, que haya recogido el guante que le lanzamos. Hace ya unos meses le dije que viniese al plenario de la Cámara de Comercio, pues, precisamente, a que nos hablase, nos dijese los proyectos de ciudad y los proyectos más inmediatos que más nos preocupan. Ella ha dicho y ha repasado todo lo que estamos preocupados, el ferrocarril, muy bien, como saben nuestras demandas, que a nosotros nos parece bien la alternativa que se ha planteado, pero lo único que podemos sumper es que sea lo más rápido posible, que es lo que queremos los empresarios, que sea cuanto antes. Igualmente, nos ha explicado de hacer de Cartagena la capital del hidrógeno verde, en el Valle Escombrera, en concreto. Esos proyectos de ciudad, de región y de país siempre se han apoyado, tanto desde COEC como desde la Cámara de Comercio. Y, de hecho, formación, tanto COEC como Cámara, siempre hemos tendido, precisamente, a crear lo que ella está diciendo, que es el proyecto, crear un polo de formación especializada, tanto en la industria de defensa, como hoy venía una noticia, que se va a especializar en Avantia, va a abrir un nuevo taller de soldadura. Todo eso es para lo que viene, para hacer de nuestras empresas más competitivas y más eficaces en los sectores que ha dicho. Hidrógeno verde, defensa, que aquí tanto COEC como la Cámara estamos trabajando en ese proyecto para crear y atraer empresas de cualquier parte del mundo a que se instalen aquí. Para eso, lógicamente, pues le vamos a demandar a la alcaldesa que necesitamos ya y dar pasos firmes en la construcción y proyectos de la ZAL de Cartagena, conexiones ferroviarias. Ayer, precisamente, la prensa económica lo que decía que un puerto sin conexiones ferroviarias es medio puerto. Todo eso es lo que nos costa y sabemos que lo está demandando, pues que nosotros queremos aunarnos a esa petición, allá donde sea, en la administración que corresponda, que es imprescindible para la competitividad de las empresas, la llegada del AVE y, tanto o más importante, el ferrocarril para la mercancía y conexión con el puerto. Igualmente, también nos gustaría, y le preguntaremos, a alguien le abra aquí, pues cómo va el plan general. Sabemos que va muy avanzado. Esperemos y deseemos que en el próximo mandato sea una realidad, pero para ello hay que hacer el trabajo previo, que creo que en ello está. ¡Gracias! ¡Gracias!